Cuando usted se levante tempranito y decida llegar a Fajardo, usted lo que tiene que llegar es con la gente de Cariduro Water Taxi. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante comienza una aventura. ¿Usted quiere ser testigo? ¿Qué decía aquí? Bueno, mi gente, estamos aquí en Chicago's. Chicago's Highland. Nos va pasando genial. Cariduro's Water Taxi. Cariduro's Water Taxi. Escuchen esto. Esto es lo mejor que yo he encontrado para salir a la playa. ¿Qué bote? ¿Ni qué bote? No los tengo los tebos. Tampoco tengo el bote, pero los tengo a ellos. Aquí está. Ven acá. Espérate. Giovanni y Raymond. Espérate, voy a atrasar. Mira cómo yo he aprendido. Hoy es lunes y llegamos aquí. Super relax. Marc, ¿ustedes están trabajando los siete días? Los siete días. Los siete días. O sea, que si yo vengo con mi cordillo martes, miércoles, jueves, ustedes van a estar disponibles. Que ya es por cita, no hay problema. Seguro que sí. Cuando dices por cita, esto incluye toda la situación esta del COVID, ¿no? Porque ahora ustedes tienen limitaciones, por ahora, ¿no? Cumpliendo con la ley. ¿Cuáles son esas limitaciones? Bueno, por lo menos los Water Taxi, pues, están limitados, cerrados por el momento, por evitar aglomeración de las personas. Pues, estamos haciendo tipo charter nada más solamente, que nos quedamos con los pies aquí en la ley. COVID, ¿era cómo los servicios que ustedes ofrecían? Por el taxi solamente. Por el taxi es que te llevamos a la playa durante la mañana, puedes traer tu neverita, tus cosas, y te reconoces durante la tarde. Pero por el momento, es charter lo que estamos haciendo nada más. ¿Y cuando dices charter, ¿cuál es la diferencia? El charter es que nos vamos a quedar con ustedes en la embarcación. Les podemos poner con $15,000. Ahora voy a hablar de lo que, voy a hablar de lo que ha sido mi experiencia. Está espectacular porque desde que llegamos, mira, ellos nos trajeron neverita en sus botes. Ellos trajeron hasta el barbecue, cosa que nos estamos evitando de cargar. Nosotros trajimos lo que era necesario. Llegamos tempranito, oígame, un lunes, martes, miércoles, el día que usted quiera y los fines de semana. Usted tiene ya la solución. ¿Por qué usted se lo tiene que complicar pensando en que se tiene que comprar un bote para disfrutar de Icaco, para disfrutar de las cosas lindas? No. Tiene a la gente buena, como esta, que nos está dando un servicio extraordinario. Así que date la oportunidad. Ven en familia, ven en pareja, ven entre amigos, pero pásala brutal porque tú te lo mereces. ¡Gracias!